la precariedad laboral y social. Exigimos al gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación. En 2017, 49 mujeres y 8 niñas y niñas murieron asesinadas y asesinadas por violencia de género. De enero a septiembre de 2017 se habían presentado más de 125.000 denuncias. El paro entre las mujeres en este país supera los 2 millones de mujeres, lo que supone una progresiva feminización del desempleo. Hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporadas a la actividad y más de un millón y medio de mujeres menos ocupadas que hombres. Las mujeres dejamos de percibir por un trabajo igual casi 6.000 euros al año con respecto a nuestros compañeros. Una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial, el 74% de los mismos son desempeñados por mujeres. 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Las mujeres asumimos mayoritariamente los permisos y excelencias por cuidado. 9 de cada 10 son tomados por mujeres, lo que limita nuestro desarrollo profesional y merma nuestros derechos y prestaciones sociales. Por eso, en comisiones de UGT exigimos al gobierno y a las formaciones políticas compromiso por la igualdad y contra la violencia de género. Exigimos avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento del compromiso económico, seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el pacto de Estado en materia de violencia de género. Exigimos también impulsar el diálogo social y la negociación colectiva, incrementar las políticas activas de empleo, exigir planes de igualdad en todas las empresas obligadas por ley y establecer medidas de acción positiva, imprescindibles para combatir las brechas de género en el empleo, avanzar en la conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en protección social. Comisiones y UGT exigimos incrementar los recursos técnicos y humanos de la inspección de trabajo y mejorar los criterios de vigilancia y control del cumplimiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. UGT y comisiones también exigimos activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad para que los cuidados se repartan equitativamente entre hombres, mujeres, la sociedad y el Estado, como por ejemplo la aprobación de la quinta semana del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno o la retribución de las excedencias por cuidado de familia en línea con las aprobadas por la Comisión Europea durante el año 2017. Exigimos asimismo fortalecer los servicios públicos, especialmente educación, sanidad y servicios sociales, impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas, así como garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores, a personas dependientes y a menores, especialmente de 0 a 3 años. Proponemos promover una ley para la igualdad salarial y avanzar en la representación paritaria en los distintos órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de la sociedad española. También exigimos la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Digno de las Trabajadoras del Hogar. Ese sí que es un sector precarizado y desregulado por excedencia. Así como la promoción activa desde la representación de España en la OIT de la aprobación de un convenio internacional contra la violencia de género en los lugares de trabajo. Por todo ello, UGT y comisiones, comisiones y UGT, en el 8 de marzo reiteramos la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de Europa ante el drama de las personas que han habido de sus países en conflicto, buscan refugio o solicitan asilo y en especial impacto que sufren las mujeres y las niñas en estas situaciones de violencia generalizada. En muchos casos, víctimas de abusos y violaciones. Comisiones y UGT llamamos a las trabajadoras y trabajadores a secundar la convocatoria de paros laborales de dos horas por turno y a participar en los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se cederren con motivo del 8 de marzo. Comisiones y UGT